Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí no le van a abrir caja, chicos. ¡Franc! ¡Vamos a la pita inferno! Repite lo último porque te he chafado. Venimos a jugar el día de hoy. ¿Molaría subir a Global? No sé cómo voy en partidas. ¿Tú lo sabes, Fran? Vas ganando un montón, ¿no? ¿Estás a nada de subir? Sí, la racha es increíble. Es un pleno. Probablemente si ganamos el día de hoy, subamos a Global y qué mejor recuerdo que hacerlo con el Tito. ¡Fran! Buscamos partida, le damos chicha y al lío. ¡Let's go! Poker, cualquier mapa que se interponga entre la dupla fantástica y el Global está donete. ¿Dupla fantástica somos nosotros, no? Eh, hombre, claro. Vale, vale. Puede ser la dupla fantástica o los titanes titánicos. La dupla fantástica a mí me encanta. Me ha gustado mucho ese nombre. Eso sí, jugamos con Danplay. Cuidado el susto. ¡Ojo! Que jugamos contra los Bulls. ¡Hostia, hostia! Que nos quieren poner, ¿eh? Nos quieren hacer... ¡Tú son un equipo! Tal cual. Me humilla. ¡Adiós! Mira cómo los estamos reventando, Fran. ¡Y a quién me lo van a caer! ¡Vamos! Comienza mapita de nuke, mapa muy CT. Fran, vamos a liarla. Echale con casco. Eh, a mí me da igual. A mí me gusta irme al fondo, por la derecha. Pues ahora, tira para allá. ¡The Fantastic Duple! Venga, contra los toros. Y uno que no tiene ni nombre, que es una cara. ¿Dónde vas tú? Porta pequeña, bro. ¡Buenísimo! ¡Oye, intratable, eh! ¿Qué lleva este bastardo? ¡Locked! ¡Es imposible que perdamos una ronda! ¡La doble fantástica! ¿Y esa musiquita? ¡Eso es mío! Me pillo famas, eh. Voy a pillar... ¡Piña! ¡Piña ventana! Dime que te llega. ¡Me encanta! Piña ventana, hacemos la cuenta atrás. Y risas. ¡Una, dos y tres! Dime que sí. Puerta pequeña. Bueno. Estaba fresco, eh. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo no tengo ningún tipo de prisa. ¿Y tú? Todo, ninguna. Vale. Ya he comido y todo. ¿Cómo? Pues igual me sacas tiempo. ¿Le doy toda la vuelta? Tienes mucho de hacer la rotota. Venga, media vuelta. ¡Aquí no le hemos dado varias balas, chicos! ¡Uy, qué buena es! ¡Bastardo! ¡Desmayado! ¡Achantado y al suelo! Oye, como la ha plantado el puto cerdo, eh. ¡Qué prisa tenía, mucho! Vale, buena. Bien, bien. Yo sabía que ibas a salir por la puerta esa, eh. Pues se te ha liado a ti, eh. Yendo ahí. ¿Cuál perturbao? ¿Qué arma llevabas? Le pego ya una UMP. Digo, le pego el brinco del saltamonte. ¿Quieres esto? Sí, ¿no? Las famitas de chill. Tram muy fresca. Meto fuego... Puerta doble. ¿Fuego puerta doble? Sí. Y ten cuidado con puerta pequeña que te vendrán seguro. Puerta pequeña, tú. Uno. Bueno. Uy, niños. Vale, ten cuidado arriba. Bueno. ¿Al humo? Arriba uno, bro. Lleva mocha. Sí, sí, se la ha dado. Uy, y a ti te la ha pegado también. Vale, buena. Pesado este. ¡Ojo que tal, humo! Eh, ¿dónde vas? ¡Sinvergüenza! ¡Vamos! ¿Qué canción es la que tienes tú? Que es como tu épica, tío. Yo lo sé, la verdad. Easy for the... Ah, no, esa es la tuya. No, esa es la mía. Sí. Eh, ¿dónde mete fuego? Eh, yo no sé. En medio, yo en dobles. Venga. Fácil. Tío, como rusea, chaval. El huargo. No, aguanto aquí, chaval. No espera nadie esto. Tío, pequeño. No se veía nada, eh. Estoy como nervioso, tío. Te lo juro. Vamos a subir a global. Ya puede ser una buena partida. Hombre, un 9-0... Bueno. Veas. Está por aquí, eh. Me aprecio escuchar pasos por pequeña. ¡Arriba! Uy. No hay nada. Oye, de verdad. Puente dos en dos, bro. Vamos a ver por patillas. ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¡Qué directo, no! ¡Viva mente ahí! Sí, se ha ido el tipo. Que sabía que estaba a 5 de vía, tío. Lo metió 27 de vía. Me apreció muchísimo, tío. Me quería esconder al final y tarde. Bien, cómprate a muerte. ¿Quieres que te dé algo? No. Voy con famas. Me voy a guardar la piña, eh. Porque... Dios, que no me llega para nada más, chaval. Qué retrasado. ¿Qué has hecho? ¿Qué te has comprado? ¿Cacharro? Vale, me encanta. Puerta pequeña, eh, bro. ¡Vale, luego! ¿Me está en fuego? Puerta pequeña, sí, te voy a ver. Tengo chaleco ni tengo nada, eh. ¿En serio? Sí. Vale, puerta pequeña, de momento nadie. Qué susto y miedo. ¿Arriba lo tienes tú? Sí, arriba. Buenísimo, eh. Adiós. Muerto, 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 muerto. Vale. Pues ahora solo toca esperar. Llevará un M4, eh. O ACAS. Oh, me lo he volado. Abajo lo tengo yo. Uy. ¡Buena! ¡Vamos! ¿Qué llevaba? ¡Aca, no! Me la pillo. ¡Vamos! ¡Buena, Fran! ¡Y sí! ¡A comprar! Ok, estamos muy bien ahora mismo. Estamos muy bien. Vale, me encanta. No, no, yo te veo a ti intratable. ¡Seguro! Oye, ¿es que no han visto Doppler Zafinum o no te gustará apostarte en un día? No, no, no te he llenado. Eh, puerta pequeña. Por favor, ¿qué me costó? Uy, te he hecho daño. ¿A dónde estoy? Hola. Madre mía. Van de eco. Me encanta. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Hola. ¿Está ahí? ¿Me ha matado ese? No lo sé, pero ha sido un poco extraño, ¿no? Se ha plantado a la derecha, eh. ¡Ah! Se ha entrado. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! He intentado una nueva posición. Pero yo creo que es una posición bastante engañosa, eh. Eh, yo no sabía que se podía poner ahí donde estabas, eh. O sea, en la barandilla por fuera. Sí, porque hay como una lámpara, ¿sabes? Rompeme arriba el cristal. Vale. ¿Parte izquierda? Lo que sea. Lo tienes cerca, eh. Meto piño. Ahí. No, no le he dado. ¿Suben? ¡Los dos, los dos, los dos! ¡Uy, qué bueno! ¡Ay, qué tanto! ¡Ah, chaval! ¿Buena? ¡Ay, qué loco! 52 en dos, fuck. Eh, quería tirarles el fuego arriba, macho. Y no sé qué coño he tirado al final. Estaba medio flaseado. Es el teor humo, ¿no? Eh, 2900. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos rush? Eh... ¿Rush por ventana los dos? ¿No es que llevando a casi mierda? Yo te flaseo, yo te flaseo. Venga. Te vas flasear ventana, ¿vale? Ok. Prepárate, espérate. Aguanta ahí cerca, aguanta cerca. Ya. Nadie. Aguanta, yo estoy escondido, eh. Vale, está... Bueno. Corto. Hostia, qué piña, bro. La he buscado con los dientes. 39 en tres. ¿Sí? No lo sé. Chaparilla, toma por culo, bro. Vale, se quema, se quema. Vamos, buena. El que se quema soy yo. Vamos, da igual, no importa, Blue. 6-2. Bien. Vamos, va. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Estrategia? Por pequeña, lo loco. Venga, por los dos. Piensa que van a estar a la izquierda los dos por cojones. A morir. Por tu natis. Los dos arriba. Uno creo que lleva mocha. Cuidado la piña, bro. Madre mía, tío. Cómo les estaba poniendo, macho. Vale, good job. 2-7. La piña, chaval, me la han tirado los pies, eh. Llevaba pipa, ¿no? Y USP. O sea, se han pillado... Una... Una piña sin más. Suelta. Hay cosas random y luego está este señor, eh. Es verdad, coño. Se ha tirado a piña. Claro. Bueno, llevaría flashes, ¿no? Es como... Escúchame. Como el humo sea decente, yo me toco en una flash y me meto, ¿eh? Claro, entra, entra. Reventado uno. Aguanta. Bueno, la piña me tiene dark kill. Ahí, hay uno reventado. Como en suicidio, debajo de escalera. Otro por punto. Uno muy reventado, Fran. Allá abajo. Debería estar. Lo tienes arriba. Ay, qué flash. Vámonos. ¿Le has down? Ve a pipa, ve a pipa, bro. Van a reventar los dos. ¿Qué me está esperando? Bueno. Ay. ¡Cago en tu puta madre! Qué guarro, chaval. Buena, buena, Fran. Buen clutch. Nice, bro. ¡Tu puta madre! Tú no me lo esperabas ahí. No, ni yo. ¿Qué cojones? Además se ha esperado, eh. Se ha tomado con calma. A Cacardo. Y al jaleo. Hasta tenerlo seguro no me ha disparado el hijo de puta, eh. Última ronda. ¿Te imaginas que me suben? Me parto. Te lo juro. Me descojono. Es muy probable, eh. Esto es una humillación a los bullets. Ya ves. Putos bullets. ¡Adiós! La que me ha pegado. Arriba izquierda. Hostia, se quema. Venga, bastardo. ¡Oh! Bueno, cuidado. Cuidado no se le ha cargado, eh. La que me ha pegado, eh. Sí. Rápida y conciosa. Madre mía. Toma, toma, toma. Confío en ti. Eh, ¿qué vas a hacer? Yo, pues el retrasado. Puerta pequeña. Métete en puerta pequeña. ¿La ves? Eh. Sí. Me ha dao. Vale, pues tiene fuego, bro. He pillado a uno. Estoy yendo para plantar. Reventado. Plantado aquí en la esquina, eh. Dime que sí. Vamos. Vamos. Good job. Good job, bro. Y a ver. ¿Qué serán? Depende de lo que sean, puede ser que me suban, eh. Venga, luego. Porchos. Te has hecho 11-5 al final. ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Let's go! Me parto la vuelta. ¡Vamos! ¡Grande! Bueno, chavales. Reventadlo. Si te ha gustado me gusta, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Francor! ¡A quién no le mola ser global! ¡Vamos! A mí sí me encanta. ¡A quién no le mola ser global! ¡A quién no le mola ser global! ¡A mí sí me encanta! ¡A quién no le mola ser global!